arez. Miriam, Miriam, perdóname... ¿Llevas tiempo esperando? Ya he desayunado. Si es que... viniendo para acá, he tenido que parar para echar un cable a un ca, que se ha quedado sin batería. Esa me la hace, coche camuflado. ¿Justo? Justo, veo que has estado repasando los términos. Oye, ¿te crees que anoche en mi cama estuve repasando mentalmente un montón de términos que podríamos meter en el glosario? Genial, pues apúntalos y en la próxima actualización los subimos. Perfecto, oye, qué buena idea lo de la página web. ¿Has mirado cómo han subido los números de visualizaciones? Sí. Ah, por cierto, ¿te has instalado ya lo de recibir mensajes de la web que te dije ayer? No recuerdo que me dijese nada de eso. Pero, pero, bueno, estaría con la cabeza en otra cosa, perdona. Pues lo hacemos, es muy complicado. No, es súper fácil, si quieres te lo hago yo en un momento. Es que no sé, no sé, a ver si van a empezar a llevarme críticas y eso me hunde. Bueno, tú, como tú quieras, la verdad, pero cualquier escritor consagrado, pues, tiene comunicación directa con sus lectores. Vale, está bien, está bien. Voy a lavarme las manos y voy a pedir algo, ahora vengo. Vale, yo es que tengo un poco de prisa, te importa. Si quieres dame tu móvil y ya lo voy haciendo mientras. Gracias. Gracias. Nada. Christian, perdona, sería estar más breve de ponerme un café, por favor. ¿Solo? Solo. Venga. Gracias. 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 ¿Ya lo tienes? Bueno, me queda un poquito para terminar de instalarse, pero vamos, es facilísimo, es como cualquier aplicación de mensajes. Muy bien. Y ya, ya se ha instalado. Gracias. Me da un poco de cosa, no te creas, ¿eh? ¿El qué? ¿Escribirte con tus lectores que te admiran? No, que de repente se me da un troll. Imagínate, hay aquí un troll. ¿Qué hago? Pues ignorarlo. Al troll nunca lo alimentes. O sea, cualquier respuesta le da visibilidad y es carnaza. Además, a ti no te va a pasar nada de eso. Tú solamente vas a recibir halagos. Eso espero. Un café solo por ahí. Muchas gracias. ¿Me podrías traer la cuenta, por favor? No, no le hagas caso, que yo invito. Apúntame a mi cuenta, por favor. Pero que me vas a invitar cada vez que nos veamos. No, cada vez no. Hoy sí, que menos. Bueno, mira, tú con que me añadas en los agradecimientos de tu novela, me doy por pagada. Pero eso por descontado, Miriam. Por favor. Oye, que siento tener que irme ya, pero es que tengo muchísimo trabajo pendiente. Todo lo contrario, lo siento yo, que he llegado un poquito tarde. Bueno, no pasa nada. Chao. Ah, suerte mañana a la reunión con el editor, ¿eh? Muchas gracias. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.